Un día dije adiós y me fui con el viento Y con el viento anduve caminos y sueños Fue a mi amigo y compañero en las noches de silencio Le hablé de mis amores, de mis penas y sufrimientos Le hablé de mis fracasos, compartí con él mis sueños Y el viento me dijo, sé que te irá Viento amigo, nunca te olvidaré Si fracaso en la vida, contigo volveré Guarda en tu lecho, sitio para mí Quizás sea mi destino, volví así Por una mujer, abandona el viento Un día triste y frío de una noche de invierno Fue mi amante y compañera y me salvó del silencio Le hablé de viejos caminos, de creencias y tropiezos Me abrazó entre sus brazos, me abrazó entre sus senos Y un día me dijo, sé que te irá Viento amigo, nunca te olvidaré Viento amigo, nunca te olvidaré Quizás sea mi destino Quizás sea mi destino Vivir así Quizás sea mi destino 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 Gracias por ver el video.